Yo soy un hogar que busca la paz Busco también la vital, sinceridad y la verdad Tengo un ideal, el de luchar por la maldad El de luchar por la maldad Que me comprendan, no tengo maldad Tengo un ideal, el de luchar por la maldad Y nada más Sueño retribido, sueño de libertad Sabemos que todo esto, si Dios quiere Algún día pasará Sueño retribido, sueño de libertad Sabemos que todo esto, si Dios quiere Algún día pasará Yo soy un hogar que busca la paz Yo soy un hogar que busca la paz Yo soy un hogar que busca la paz Busco también la vital, sinceridad y la verdad Sinceridad y la verdad Tengo un ideal, el de luchar por la maldad El de luchar por la maldad Que me comprendan, no tengo maldad Tengo un ideal, el de luchar por la maldad Y nada más Yo soy un hogar que busca la paz Yo soy un hogar que busca la paz Queremos que busca la paz Queremos que la paz Yo soy un hogar que busca la paz